a fuego con la dictadura bienvenidos a otra edición de nuestro canal tu mundo new señores vamos a continuar con más noticias de cuba hay un nuevo lema en los cubanos ellos apagan la isla y nosotros la encendemos veamos señores vamos a escuchar a díaz canel el presidente de cuba decirle al pueblo que él desea arrancarle pedacito a pedacito los problemas por favor basta ya dice que es difícil estos días que han sido más de 20 horas sin luz pero cuando le preguntan delante el mundo en cuba no está pasando nada en cuba está todo perfecto escuchemos esta directa donde él mismo está diciendo que ha sido difícil más de 20 horas sin electricidad yo siempre digo que a todos los problemas se le puede afectar un pedacito y si tú le arrancas un pedacito al problema todos los días tú te vas por decir un problema que vas a avanzar suscríbete a nuestro canal estos días han sido muy difíciles y continuamos con más noticias vamos a estar escuchando una directa de marian prieto y la triste realidad que ha vivido el cubano por años la triste realidad del sistema de salud el cual ha infectado a mucha gente la dictadura es responsable de la salud pública es responsable de lo que está pasando en los hospitales con niños ancianos adultos es tiempo ya de pedir libertad escuchemos primero que todo voy a agradecer a todos los hermanos que se han preocupado por mí por la situación mía y de fábrica que es bastante dura es bastante dolorosa porque el compañero Díaz Canel dice ha manifestado en sus en sus en su esborrea que las redes sociales son un arma en contra de ellos bueno yo lo voy a explicar a Díaz Canel parece que usted no ha dicho que si esto es un arma para nosotros los que estamos en contra de tu capitalismo de estado este en el que está trabajando a favor de los Castro no has dicho en tus entrevistas de verborreas que también usas tus redes sociales para que manifiesten mentiras sobre los opositores en Cuba gracias Ariel por estar aquí indio roja mi amor te amo con la vida el alma y el corazón escríbeme por whatsapp porque esto que casi no ni abro escríbeme mi amor entonces Díaz Canel es muy venenoso a favor del comunismo de estado de estos Castro y ejerciendo así el crimen organizado en el territorio cubano caballeros estamos sufriendo un gran ataque cibernético por parte de la dictadura de este país estamos recibiendo un gran ataque cibernético por parte de estas personas que trabajan para la dictadura y en beneficio capitalista a la dictadura estamos recibiendo un ataque que esto ha sido horrible al cual yo sé yo sé que yo no debo responder a esos ataques de hecho no voy a responder más porque esta gente son un meme de verdad que son un meme son un meme no saben lo que hablen no saben lo que hablan ni lo que dicen ni cómo se están expresando ni siquiera saben las leyes porque están porque están violando las leyes internacionales donde cada ser humano a nivel mundial tiene derecho a guardar su privacidad entonces esta gente estos terroristas son tan cochinos son tan cochinos y son tan yo no sé qué palabra ponerle a eso de verdad que eso no tiene nombre son la calaña más mala que yo he visto en la vida que mienten estas personas mienten estas personas mienten en sus ataques cibernéticos Díaz Canel no digas más que nosotros tenemos un arma cibernético tú también Raúl Castro no digas más que nosotros tenemos un arma cibernética tú también y sobre todo mentira mentira todo lo que ponen todo lo que ustedes ponen es mentira porque ustedes no dicen a ver Díaz Canel yo que vi la verborrea que te pusiste a hablar con no sé quién que no me aprendí ni el nombre porque no me interesa el nombre de esa persona que le dijiste que en Cuba no había oposición no había oposición ven acá Díaz Canel te lo voy a repetir de nuevo para que tú veas que sí hay oposición porque yo me opongo mi marido Alessandre Fábrica se opone también y millones y miles en este país se oponen al crimen organizado y terrorista que ejercen los castros y tú para mantener también tu vida capitalista yo quiero que tú sepas Díaz Canel Raúl Castro y todos los castros Ramiro Valdés y todos los castros que todo ser humano tiene derecho a vivir como ustedes viven todo ser humano en este país en este país tiene derecho a vivir como ustedes viven porque así vive el mundo entero capitalista y con plenas libertades democráticas y como ustedes tienen su equipo cibernético que me falta el respeto no solo a mí a mi hija a mi hija a mi hija y ya que lo mencionaron les voy a decir esto es un proceso que está en denuncia porque ese que no me hizo la cesárea ese día y que me dejó ocho horas con la niña en el canal del parto por donde mi niña fue infectada porque ustedes provocaron la infección de mi niña porque ustedes sabían que yo era y estaba en contra de su dictadura mira el crimen que hicieron porque los criminales son ustedes pero como lo mencionaron ya yo voy a decir porque yo no lo había dicho ustedes saben por qué porque yo respeto a mi hija y mi hija nunca quiso que eso se manifestara en redes sociales ni que lo supiera nadie pero ya que ustedes lo mencionan yo lo voy a decir aquí todos los crímenes que ustedes han cometido con los niños aquí en Cuba que no es solo la mía la que se infectó por criminales como ustedes hay niños en Cuba infectados porque ustedes los médicos incompetentes de este país le han puesto transfusiones de sangre hay seres humanos adultos mayores incompetentes que se han infectado porque ustedes le han puesto una transfusión de sangre no se hagan malos locos de estar mandando a su equipo cibernético a decir de que yo infecté a mi hija ustedes saben bien claro que no es así ustedes saben bien claro que no es así ustedes saben bien claro que me dejaron hasta los nueve meses cuando había que hacer mi cesárea con 37 semanas y ustedes le dijeron a los tetras y se lo firmaron así y me dejaran esperar y muy mal que fui tratada por los asistentes de medicina muy mal que me trataron y estuve ocho horas con mi hija en el canal del pacto y aún sabiendo que a mí me había subido la carga viral en la barriga se aprovecharon más de eso fíjense que ustedes son criminales no me echen más con esa que aquí todos saben que los criminales son ustedes son ustedes yo había respetado todo el tiempo a mi hija nunca dije nada en redes sociales ni en ningún lado de mi hija de su condición ustedes saben por qué porque cada cual tiene derecho a su privacidad la que yo respeté siempre porque esa es mi hija pero ustedes no pierden tiempo para hacer daño no solo me la infestaron dejando que entraran en el canal del pacto sino que también ahora juegan con eso fíjense que son criminales Raúl Castro y todos los castros completos y toca la casualidad que el mismo día que reventé fuente el César el Austetra que me tenía que hacer la cesárea que me dio redondamente que no me iba a hacer la cesárea que casualidad que aquel día le hizo una cesárea que le pagaron que le dieron grandes regalos para que le hiciera la cesárea a una mamá sana que al cabo de los años la niña estudió con mi hija mientras yo estaba sufriendo porque ya tenía la niña ahí ya estaba lista para parir a las 2 de la tarde tenía 4 dedos de dilatación y es tan hijoputa César que me dejó ahí esperar reventé fuente a las 3 de la mañana y a las 10 y 10 de la mañana fue que alguien otra Austetra con corazón en el medio del pecho me hizo la cesárea fue la primera niña en Villaclara gracias a Dios que nació bien de peso fue la primera niña en Villaclara de pacientes de VIH que no tuvo ningún problema en la vida y fue la primera niña también que se demostró tanto en el IPK como en donde quiera que fue infectada por el canal del parto por el crimen que hizo César conmigo enviado por ustedes terroristas pero así como me ha pasado a mí le ha pasado muchas madres que no han tenido el valor de hacer yo esto yo esto no lo había hecho por respeto a mi hija porque mi hija tiene todo el derecho de tener su privacidad de saber cuándo y cómo lo dice pero ustedes son tan